Los restos de Fernando Botero ya están en Bogotá. Un coche fúnebre recibió en la noche del jueves en el aeropuerto de la capital el ataúd con el cuerpo del pintor y escultor que murió el 15 de septiembre a los 91 años en Mónaco, como consecuencia de una neumonía. Lo esperaba Lina Botero, una de sus hijas, acompañada del ministro de Cultura Juan David Correa. Creo que es un momento histórico, es un momento especial. Es un cuerpo que hizo muchas cosas con su cuerpo. Son unas manos que nos mostraron que la imaginación, el trabajo, la decisión y la fuerza de un hombre pueden transformar el mundo y pueden transformar el destino de una sociedad. Desde el viernes hasta el domingo los colombianos podrán despedirse del artista, cuyo féretro estará en Cámara Ardiente con acceso público en el Capitolio Nacional y el lunes se celebrarán en su honor una misa católica y un concierto en el museo dedicado a su obra. Los homenajes continuarán en su ciudad natal, Medellín, tras lo cual los restos serán cremados para su traslado a Italia, para su reposo final en el pequeño poblado Pietrasanta. Allí las cenizas serán enterradas junto a la tumba de su esposa, la artista griega Sofía Bari. Botero, conocido por sus figuras voluptuosas y ligeramente surrealistas, es uno de los artistas más importantes del siglo XX y uno de los personajes más famosos de Colombia en el exterior, junto al Nobel de Literatura Gabriel García Márquez.